¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Sí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿No? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Quiero volver a verte Como en aquellos años Muy feliz y soledad Y tomarnos de la mano Recontar de tu vida Yo contarte la mía Recordar tantas cosas Hoy que es nuestro día Yo me encuentro tan solo Con tus besos soñando Por mí no va a ser tiempo Aunque sigo esperando Aunque más en los años En cualquier calendario Para mí cada día Es nuestro aniversario 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 Como en aquellos años En aquellos años En aquellos años En aquellos años Y en aquellos años Para mí cada día Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Es nuestro aniversario Lo que ha pasado ¿Alguien que me quieras? No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Es nuestro aniversario Es tu... Atencia mi ensueño, el suave morbollo de tu sociedad. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa alegre, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día de mediodía, la rosa tientalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas, mirar que eres mía. Y locas las montanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, es del azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, harán y duro en tu pelo. Lucierna, pato y diosa, que verás que eres mío. La noche que me quieras, es del azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, harán y duro en tu pelo. Lucierna, pato y diosa, que verás que eres mío. Con suelo.